Hoy venimos al canal y vamos a hablar de la previa de cada club de la Scottish Premiership. Bueno, volvimos al canal. ¿Cómo está Facu? Bien, contento, contento de estar acá. Tranquilo gente, estamos arrancando la temporada. Estos son los partidos de pretemporada. No nos exija mucho, vamos a ir de menos a más, como tiene que ser. Y nada, contento acá con nuevos fondos. Bueno, ya no sé cuál es el octavo, noveno fondo de todos mis videos desde que arranqué el canal. Pero vuelve el banderín, vuelve ahí el Averdín presente. Y nada, contento de estar acá de vuelta contigo para una nueva temporada del Expreso Cosmo. Estamos en una nueva temporada y venimos a hacer la primera parte de la previa de la temporada de los clubes de la Premiership. También hablaremos de fichajes, también recomendaremos fichajes para cada club de la Scottish Premiership. Y venimos a hacer la primera parte. ¿Por qué? Porque queremos desglosar bien a cada club para que ninguno diga No, que no hablaron del Ross County. ¿Cómo no vas a hablar del Ross County? ¿Cómo no vas a hablar del Kilmerlock, boludo? Entonces venimos a hacerlo acá. Vamos a hablar del Kilmerlock. Entonces, si querés empezamos ya para ir metiéndole. Empezamos con tu club. O Aberdeen. O Aberdeen. En portugués te lo hago y todo. Sí, el Aberdeen. Vamos a empezar arrancando con una cuestión que es bastante básica, pero que quizá a algunos desprevenidos se les pasa por alto, que es el tema de Jim Woodwin. Que apareció en la recta final de la temporada pasada, luego el despido de Stephen Glass, totalmente justificado. Y él no tuvo posibilidades de tener un mercado de fichaje, así que este es el primero. Y empezó a haber limpieza, empezaron a haber oportunidades de venta. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco eso. Obviamente Calvin Ramsey, muchos sabrán que ha sido vendido en Liverpool por 6.5 millones de libras, que en euros es más o menos casi 8. 7, 8. 7 y medio, 8, por ahí debe estar. Y después también la venta de Louis Ferguson, que fue vendido por 3 millones. Dos jugadores que saben que me encantaban, pero bueno, dejaron aproximadamente un pastizal, ¿no? Más de 10 millones en total de euros. Así que es un montón de plata y esa se está reinvirtiendo en muchísimos jugadores. Porque se han ido un montón, que vamos a comentar ahora. Y después también han llegado otros tantos. No vamos a profundizar, también aclararles un poco la estructura del video. En las salidas vamos a destacar algunos jugadores que se han ido. Y después, bueno, hay otros que quizás no son tan importantes y no los mencionamos. Lo que sí vamos a detallar o apontar es los ingresos y los jugadores que vamos a empezar a ver en esta temporada que está por arrancar, ¿no? Exacto. O ya arrancó para mucho equipo y está por arrancar para otros prontamente. Andy Considine, que se fue a un equipo que a vos querés mucho. Y Declan Gallagher, son uno de los jugadores que... Porque apareció Jim Gooding con la vista barrer, ¿no? Barriendo, barriendo. Y se llevó un par de veteranos y jugadores importantes. Sí, la verdad que sí. Y acordate que mandó la miércoles a Jet. Así que un saludo a Jet desde acá, desde el Espreso Escocés. Así que lo dejamos ahí. No, Jet ya ni lo mencionamos porque Jet lo mandó cuando todavía no había terminado la temporada. O sea, estábamos en los últimos muchachos de Charlie, viste, en los últimos dos o tres y ya lo comentamos. Claro. Ya lo había mandado a su casa. Aunque no fue en un Jet, ¿no? O sea, no se fue en un Jet, sino que... Bueno. Claro. Capaz que está en alguno. Eso no lo sé. Bueno, no lo sabemos. Jet, hablanos. Queremos saber cómo va tu vida porque la verdad no sabemos qué está pasando y no sabemos si estás vivo. Comunícate. No se nos ocurrió mencionarlo para ningún equipo, proponemos a ningún equipo, por lo que sea. Porque será, ¿no? Capaz que la última temporada y sus actuaciones últimas habrán tenido algo que ver. No, no. Hay unas actuaciones de nivel impresionante. Bueno, continuamos. Llegaron. Vamos con los que llegaron. Bojan Miofsky, que justamente hoy fue su primer entrenamiento en el club. Bien. Porque había un problema por cosas que hemos comentado en el canal o que vos has comentado y que vamos a profundizar el tema del Brexit y el tema de los permisos de trabajo y todas esas cuestiones. Así que ya había sido fichado hace bastante tiempo, pero estaba entrenando en su querida Macedonia. Así que, bueno, recién hoy, este delantero centro, delantero centro, que es prometedor, que hemos comentado quizá en algún video, no, en algún directo de Twitch, algo de él. Así que tiene buenos pergaminos. Me acuerdo a Liga Puskas, una cuenta de Twitter que nos decía cosas muy interesantes de él. Así que, un jugador muy movedizo que, a pesar de su altura, tiene buena técnica y buena agilidad. Así que sabe correr a los espacios. Así que, bueno, para tener en cuenta. Y es una posición también que veníamos pidiendo. Buen mercado de fichaje del... No quiero hacer conclusiones, pero buen mercado de fichaje del Aberdeen. Después, otro delantero centro, Duc López, de Blumenfica B, que llega por 460.000 euros. No comenté que Mioski llega por 600.000 euros. Van a ver que hay mucho fichaje. Y hay dinero invertido porque, bueno, claramente entró mucha plata al club por las ventas que ya comentábamos. Jaden Richardson, lateral derecho del Nottingham Forest, llega por 335.000 euros. Otro jugador muy interesante a ponerle el ojo. Hilbert Ramadani. Viene del MTK Budapest. Al igual que Mioski, los dos llegan de ahí. Capaz que hicieron alguna tipo la de Westkamp con el Slavia Praga, pero acá con los muchachos de... Claro, o sea, están fijándose en Budapest. O sea, Aberdeen un poco jugando a la fantasía. Ojo que hay... Lo poco que pude averiguar, ojo con este fichaje. Que llega a priori a ser titular. Y ya tuvo algún partido de Copa de Liga y lo hizo muy bien. Pero bueno, son partido de Copa de Liga contra equipo de cuarta, tercera o segunda división. Llega por 120.000 euros. Y después tenemos los últimos fichajes más rutilantes, más importantes. Kel Ross, arquero del Derby County, llega a modo libre. Y es titular. Le sacó la titularidad a Luis, también por lo que sea. Y bueno, también sacó, por ende, la capitanía. Ah, Stewart, que es el siguiente fichaje. Defensor central Anthony Stewart del Week on Wonders, que llega libre. Un histórico del Week on Wonders, tuvo muchísimos años. Y el hombre lo hizo muy bien. Consiguió ascensos a Championship. Después volvió a pelear ascensos cuando descendieron. Así que un referente que pasa a ser el capitán de este equipo. El segundo es Ross McCrory. Y después, por último, Liam Scales. Un jugador que a mí me gusta mucho. Que me alegró mucho este fichaje. Parece central izquierdo de Laverdín. Y llega a préstamo, porque es propiedad del Celtic, obviamente. Muy contento, Jim Gooding, por este fichaje. Porque hace años él comentaba que lo venía siguiendo. Así que bueno, y ya está consolidado por lo que se ve esta dupla, ¿no? De Anthony Stewart con Liam Scales. Bien. Vamos a ir cerrando. ¿Qué posiciones necesita reforzar? La verdad que el mercado, por eso decía, estoy muy contento de Laverdín. Porque han reforzado todas las posiciones que yo quería que refuercen. Así que el mercado, que todavía falta un mes. ¿Cuánto falta? No, falta como... Sí, un mes. Más de un mes de mercado, ¿no? Un mes y ocho días, póngale. Hasta fines del último día de julio. No, de agosto, perdón. Va a estar abierto el mercado. Pero ya el mercado a mí me gusta mucho. De Laverdín. Y bueno, del resto de equipo ya veremos. Pero sí creo que falta reforzar, sobre todo el tema extremos. Escuché también a Jim Woodley que decía de que no le vendría mal un 10, un creativo. Como si fuera un Neil McGinn, pero con 10 años menos, ¿no? Que le falta a este equipo un creativo. Pero sobre todo también lo que él mencionaba, el tema de un extremo. ¿Por qué? Ojo con la pretemporada y los partidos de Copa de Liga y de amistosos que ha jugado Kennedy. Mati Kennedy. Lo ha hecho muy bien, ha marcado muchos goles, pero un jugador que también la temporada pasada jugó muy poquito, fue bastante mal a su temporada. Pasó mucho desapercibido. Eso fue con su edad, ¿no? Parece que fue un canterano, pero no. Es como Lingard, ¿no? O sea, tiene como casi está yendo a los 30, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que sí. Después está McLennan, está Watkins, que pueden jugar por bandas. Pero yo, mi opinión es que necesitan fichar ahí. Y aparte la escuché a Jim Goodwin, que también dijo lo mismo. Así que un extremo. Un extremo. Y si es izquierdo, mejor. Porque ahí es donde falta un poquito más. Acá hay una propuesta. Otro disclaimer. Vamos a proponer un nombre como para que se hagan una idea de qué es lo que recomendamos que ficha o qué perfil de jugador. No quiere decir que sea justo ese. Hay muchas de las que vamos a nombrar o recomendar que sí, quizás son, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos que sí son eso, pero si es un perfil similar, no hay problema. Es la recomendación del perfil. Entonces, bueno, solamente también mencionar que está Besuigen. Hay Vicente como extremo, que es lo mejorcito. Pero después no hay mucho más, ¿no? Exactamente. Si vos vas a aspirar a depender de Kennedy, que tenga una buena temporada, quizás te quedas corto. Entonces propongo, yo propongo a Scott Wright que vuelva del Ranger, que no va a tener lugar en el Ranger por los fichajes que han llegado, que ya comentaremos. Así que propongo que vuelva él, conoce el club, que tenga una buena temporada, se revalorice y que pueda volver al Ranger para ser vendido o que el Ranger lo utilice en un mejor nivel. Exactamente. Entonces la propuesta de Scott Wright me parece una buena propuesta. Puede jugar de media punta, puede jugar de extremo. Así que podría venirle muy bien a Jim Goodwin. Bien, y pasamos al Celtic. El Celtic la temporada pasada hizo un muy buen mercado de fichajes, tanto el de invierno como el de verano. Post de Koglu se nutrió mucho de la liga japonesa, se nutrió también de otras ligas más exóticas. Se nutrió también, por ejemplo, tenemos al caso de Jota. Tenemos el caso de jugadores que eran descartes de grandes equipos, donde le salió muy bien la jugada. En este mercado de fichajes, en este que estamos actualmente, hizo la incorporación, obviamente terminó la sesión, pero hizo válida la opción de compra de Jota del Benfica por 7,5 millones de euros y compró a Carter Vickers con sobreprecio, pero creo que bien porque jugó bastante bien con Ash Post de Koglu, pero sí que se fue bastante de mambo. ¿Vos estás contento por la plata que le entró al Tottenham? O sea, vos pensás que la mitad de Bisuma se pagó con Carter Vickers, todo se mechó a la locura. Y después otra cosa, lo de Jota muchas veces lo pedimos, así que estamos contentos de que se quede. No, la verdad, contentísimo de que se quede Jota porque la verdad ha sido un gran estallido en esta liga, que además Jota tampoco venía de su mejor estado, así que le vino tanto bien al Celtic como a Jota. Además, en este mercado hizo las siguientes incorporaciones, Sigrist, Benji Sigrist, ya hablamos del mejor portero de la liga, lo que sea, dando United al Celtic libre, o sea, mejor fichaje imposible. Veremos quién va a ser titular, si es una temporada más Joe Hart y después hace el cambio, o si esta temporada ya va a ser Benji Sigrist. ¿Me puedo tirar el triple? Tírate el triple, a ver. Sigrist, titular en la liga, y Joe Hart, arquero en Champions, fase de grupo. Me gusta, me gusta, me gusta, compro esa. Compro lo que dice Fakou, Benji Sigrist ya demostró de sobras que es el mejor, de sobras demostró que es el mejor portero de la liga, encima en un contexto muy malo como era el del Dando United. Luego tenemos el fichaje de Alexander, creo que era. Alexandro. Alexandro, ¿Alexandro Bernabéi? Alexandro, es el lateral de la Juventus, no, mentira, Alexander Bernabéi es el lateral de Lanús, lateral izquierdo, creo que tiene 21 años si no estoy mal, y lo compró por 4,4 millones de euros, muy buen negocio para el Celtic, también buen negocio para Lanús, porque sacar por un lateral 4,4 en la liga argentina es complicado, así que muy buen negocio, además Bernabéi es un jugador muy prometedor que puede ser esa competencia a Greg Taylor. Luego tenemos la incorporación de fantasía, la incorporación que pedíamos todos, la incorporación de un australiano, se fue un australiano, llegó otro, Aaron Moy, ex jugador del Brighton, ex Shanghai Zip, ex San Mirren, llega libre al Celtic. Tenía pelo en esa época. Tenía pelo cuando estaba jugando en el San Mirren, aunque tenía más entradas, tenía unas entradas como para ver siete películas, pero es muy bien. Imposible entenderle, otro australiano al que es imposible entenderle cuando habla. Descartadísima la entrevista, pero porque no vamos a estar entendiendo un carajo. Así que Aaron Moy llega, una buena incorporación, más para fondo de banquillo, más para recambio de centrocampistas, que le hace falta al Celtic, sobre todo para competir en Europa, y luego tenemos a Moritz Jens, del Orient, defensa central, que viene de sesión. Viene de sesión en el Orient, viene a ser un poco fondo armario, ese cuarto, quinto central. Veremos si se puede hacer de la titular, no lo sabemos porque Karl Stalfel está un poco en duda, ya lo comentaba, y Athletic también está un poco en duda por el tema del uso del balón que quiere hacer Ansh Postekoglu, así que veremos cuál va a ser el rol de Moritz Jens. Y acá vamos a hacer un análisis de qué necesita el Celtic. Sí, no, comentar, no, solamente, perdón, que me interrumpa, pero comentar de que es cierto eso, también, en algunos, sobre todo, vamos a comentar esto en Celtic, en Rangers, que es un equipo que tiene aspiraciones locales, pero sobre todo internacionales, el Celtic va a jugar la fase grupo de Champions League, y todavía me está faltando un golpecito en la mesa de jerarquía que permita ilusionar de que puedas llegar a ganar un partido, de que ojalá puedas salir tercero y bajar a Europa League. También que cada victoria en Champions, fase de grupo, muchísimo dinero, entonces, y todavía no está ese fichaje, para que no me vengan con que Aaron Moy es fichaje de jerarquía, así que, así que, bueno, veremos. En la defensa, Moritz Jens puede jugar bárbaro, no sé, no lo vi, no veo la Liga, pero, pero, pero falta un juego de jerarquía, para sustituir a Starfield, por ejemplo, que puede ser que se te quede corto para Europa. Exactamente. A ver, el análisis que hice yo para hablar sobre el Celtic fue más un análisis de la propia plantilla, tiene muchos jugadores, tiene buenos jugadores, en la portería creo que no hace falta un refuerzo, ya tenías a dos de los mejores porteros de la temporada pasada, en la línea defensiva, no es tanto por, si hay uno de jerarquía o no, pero es que ya tenés demasiado y no sabes dónde vas a meter a esa gente, a menos de que salga Christopher Julian o a menos de que salga otro componente como puede ser Stephen Welch, que ya lo comentaremos, Stephen Welch, podrías meter un central de jerarquía que te vendría bastante bien, pero por el tema de la plantilla ya no podrías entrar, salió Tom Rojek, podrías meter gente en el centro del campo, ahí podría ser tu fichaje de jerarquía o en la delantera tampoco hay espacio, ya tenés tres delanteros, tenés dos extremos por izquierda, no, tres extremos por izquierda, dos extremos por derecha, está sobrepasado, entonces, yo acá hice un ejercicio de pensar quién podría ser ese jugador de fondo armario que podría salir, que podría ocupar varias posiciones y que encima lo haya hecho bien, entonces, yo pensé en la siguiente propuesta, tal vez no es la más deslumbrante, ustedes querrían que proponga algo de las cinco grandes ligas, no sé, yo propondría a alguien de las cinco grandes ligas en la defensiva, pero, me gusta la propuesta a mí, quiero mencionar que me gusta la propuesta, la propuesta viene a ser un poco ese jugador polivalente, ese jugador de navaja suiza, como es Michael McKenna, jugador del Arbroth de la segunda división, sí, segunda división, championship, pero esperen, Michael McKenna es de, en la temporada pasada con el Arbroth hizo algo, hizo una temporada espectacular, casi lleva su equipo al ascenso cuando eran los candidatos a descender, también fue máximo goleador de la liga con 15 goles, encima jugando en una posición que no es habitual porque el jugo de delantero cuando es centrocampista de oficio, entonces, a veces juega de media punta, a veces juega de media punta, a veces puede jugar de extremo, entonces, ya para ocupar tres posiciones por si se te lesiona alguien, ya los tenés, tenés a alguien que es un goleador consagrado, lo tenés, es un jugador que sí, tiene 31 años, pero le quedan algunos años de carrera todavía, entonces, es un centrocampista de mucha llegada, como lo era Tom Roach, pero encima es un delantero con mucho olfato goleador, así que yo creo que esta puede ser la incorporación clave para el Celtic, sobre todo por la plaga de lesiones que suele vivir en ofensiva, y obviamente porque a Algana Jetty no confiamos a él, ni las llaves, ni nada, así que esa es la propuesta. Déjalo, a ver si se va, capaz, pero agregarte que fue, la memoria sabe la gente que no es lo mío, pero fue mencionado o premiado por la PFA como mejor jugador de championship. Exacto, fue premiado como mejor jugador de championship, así que imagínense, te estás llevando el mejor jugador de championship. Así que bueno, para dejarle ahí la aclaración a la gente, una cosa antes, dejen el like, dejen el like, muy importante. Dejen el like y háganse miembros, háganse miembros del canal, porque así apoyan a este proyecto, van a, si se hacen miembros, tienen dos opciones, dos niveles, es decir, el Expreso Fan, que es el nivel más bajo, que sale 20 pesos en Argentina, sale un euro en Europa y después tenés el Expreso VIP, donde vas a tener contenido muy bueno y sale 5 euros en Europa y sale 50 pesos en Argentina y así ayudan a este proyecto a crecer y a financiarse, porque somos un proyecto independiente que intenta sacar adelante un proyecto así cubriendo una liga que no se cubre todos los días, así que bueno, hacemos una previa de cada equipo, venimos a hablarte de los fichajes, que deberían fichar, por favor, y bueno, si no, si no tienen la posibilidad de hacerse miembro, pueden obviamente apoyarnos dejando el like, suscribiéndose, dejando un comentario que ya les pediremos que dejen comentarios si hay algo que no les gustó de algún fichaje o alguna cosa que dijimos o quien recomienda un fichaje para un equipo, déjenlo, que nos ayuda mucho para el algoritmo y también activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando estos loquillos que se aparecen por este canal hacen un video o un directo y continuando con el siguiente equipo el Dante United que me tocó a mí lo lamento mucho para los amigos ahí de Dante United lo voy a tratar con respeto con cuidado así que vamos a hablar un poco de este equipo que encarga una temporada muy exigente va a arrancar en Europa en la Europa Conference League y bueno yo le exigía a priori un buen mercado para competir también que va a tener su exigencia en liga no hubo tanto tanto mercado tanto fichaje en este equipo es cierto que lo que decimos falta un mes hasta que cierre pero el Dante United necesitaba fichar temprano empezar la pretemporada con todos los jugadores para llegar bien a estas rondas previas de Europa Conference League que son en ahora la primera semana de agosto por ahí ya estamos entonces bueno me queda como analista neutral me queda un mal sabor de boca digo para el Dante United en este mercado pero a ver baja sensible Benji Sigris ya lo comentaste vos lo importante que es para el Dante United o que fue para el Dante United la temporada pasada probablemente el mejor jugador del equipo o Ryan Edwards tranquilamente podrían estar los dos juntos ahí en ese puesto después bueno otros jugadores que también se fueron destacados los más conocidos del canal Callum Butcher nuestro camisero preferido que se fue y nos deja totalmente abandonados se fue un equipo del ascenso inglés no me acuerdo creo que es Oxford no Oxford no es y pasa que Spee ha empezado a tirar triple porque viste se van todos para ahí se fue alguno y después bueno nuestro querido Adrian Sporle como no lo vamos a mencionar que terminó contrato a ver por ahora no tiene equipo Adrián en el San Johnston nos quedamos tristes que se fue Sean Rooney porque no venís a ser nuestro mesías por favor ojo que puede haber sorpresa después igual llegó uno ya no anticipemos ya vamos a comentarlo pero bueno se fue todavía está libre no tiene club así que puede pasar cualquier cosa y nada más voy a decir una cosa así muy importante vamos a los que llegaron o a los que se quedaron porque el Dylan Levitt se quedó técnicamente en el club porque estuvo la temporada pasada pero es porque lo compró el Dandy United al Manchester United por 335 35 mil euros y es un es el fichaje más importante yo creo no sé qué opinás vos pero es como que continúa en realidad ¿Cómo carajo podés cobrar 335 mil euros por Dylan Levitt 335 mil yo le hubiera cobrado un millón al Dandy United un millón y tampoco no sé si no sé si te lo pagaba el Dandy United claro el tema es que no pagaba el Dandy United pero por Dylan Levitt que fue de los mejores 335 mil euros a mí me parece barato y el el doble vale mi Mioski a mí me parece baratísimo baratísimo vamos a ver los Mioski capaz que nuevo Van Basten pero pero no sé pero bueno pero bueno contentos están los hinchas del Dandy United porque porque se quede y también por un precio bastante accesible a ver nosotros seguimos la temporada completa y lo destacamos en cuanto premio pudimos en cuanto 11 de la temporada pero bueno también no sé cuál será su techo tampoco bueno él seguramente quiere jugar seguir así porque va a ir al mundial si sigue en este ritmo capaz que el Dandy United para él es el contexto ideal para seguir en este nivel y que pueda ser convocado al mundial porque Gales va a ir al mundial él es galés así que bueno creo que esto nos destacamos y nos paramos en este jugador porque es lo mejor que le pudo haber pasado al Dandy United que se quede Dylan Leavitt continuando wow lo que estoy viendo es wow Steven Fletcher delantero centro viene del Stoke City llega como gente libre no sé si vos escuchaste esa canción no vamos a ponernos a cantar ahora porque vamos a quedar como unos fantasmas pero la de Fletcher como es la de Darren Fletcher la del otro el hermano Steven justamente no te animas a cantarla la cantamos no no me animo no déjate joder me estás cargando la vamos a cantar para en el primer directo para miembro la cantamos ahí está ahí está ya hay motivación Steven a ver no sé si me estoy confundiendo con Steven Fletcher o Darren Fletcher porque Darren 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 cuál de los dos había salido de Livernian no me acuerdo si era Steven Steven salió de Livernian ahí está la canción pero claro no me acuerdo si era Steven o Darren el que salió de Livernian claro porque bueno igual cualquiera de los dos ¿no? es de la camada cualquiera de los dos es de la camada bueno búscalo si es el de Livernian no búscalo vos y yo lo busco continuo con el video seguimos con el siguiente fichaje que es Craig Seabald extremo izquierdo está bueno jugador Slimmington que bueno puede aportar un poco ahí en la rotación por las bandas así que bueno es muy interesante ese fichaje después como portero llega Mark Biriguiti del Central Coast de Australia también él es australiano así que bueno fichaje interesante Steven Fletcher me parece que también interesante que tenga un poco una rotación Tony Watt ¿no? aunque por lo que escuché también puede que jueguen los dos juntos en punta cuidado con eso wow acabo de entrar en la biografía de Steven Fletcher y lo que me encuentro es una locura ¿te lo leo? y pasa que yo me acuerdo que la vi pero hay como 15 equipos 20 no 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 hablo de equipos escucha esto Steven nació en una base del ejército británico donde pasó la mayoría de su infancia entre bases de Inglaterra y Alemania a las que su padre era enviado ahora viene lo triste este murió cuando Fletcher tenía 10 años debido a un cáncer y junto a su madre se mudaron a Hamilton para estar más cerca de su familia en Hamilton conoció al entrenador del Ivernian de juveniles quien vio a Steven y lo vio con mucho talento y lo llevó al Ivernian wow wow bueno por lo menos tiene esa raíz bueno y eso que es de la camada de Scott Brown o sea imaginate es de la camada de Scott Brown debutó con Scott Brown aparte todo lo contrario con Scott en tema capilar porque tiene un pelazo y una barba increíble pero bueno un jugador muy veterano que veremos que tal le va esta temporada pero bueno viene el Stock City así que bueno un jugador muy duro nació en una base militar así que muy duro va a ser también en una en una entrevista que le hicieron dijo algo así como tengo tres hijos pero ahora tengo cuatro en referencia a Tony y Watt no sé qué tipo de relación están teniendo pero como diciendo que un poco lo adoptó un poco en relación a lo futbolístico con una dupla que puedan llegar a ser Tony tiene daddy issues digamos y lo encontró a su daddy tampoco es tan joven Tony Watt de hecho tiene bastantes años bueno tiene 28 pero tiene 35 pero es juvenil de acá es joven de acá claro 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 que dejó dejó inactivo su canal de youtube qué triste pero digo le gusta el streaming es juvenil la edad es un número como siempre decimos él si entendiera español miraría a Ibai es de esas personas miraría a Ibai bueno bien pero bueno continuando qué posición necesita reforzar creo que un volante de corte defensivo porque ojo con Ian Harkis ahí el amigo que le hacía traductora Adrián el norteamericano que terminaba el contrato pero lograron renovarlo por un año más así que va a estar hasta toda esta temporada y después tendrá que ver qué hace su futuro pero bueno al menos renovaron ahí después obviamente tiene a Dylan Levitt que es un refuerzo muy importante como ya destacamos pero te quedas ahí y aparte que estos dos jugadores no son jugadores no son pivote son jugadores que son un medio centro que son volantes más mixtos si se quiere entonces te falta acá un poco de un pivote más clásico que le guste más lo que es el rasca rasca lo que es la patada que claramente estos dos podrían ser seguramente sean los dos titulares entonces necesitas algo un poco más de rotación un poco de fondo de armario y ahí vienen mis propuestas mis propuestas para el Dandy United Oscar y Fantasía Absoluta yo recomiendo a Liam Shaw que sé que tiene detractores pero creo que jugador del Celtic ahora está en el Celtic pero no va a jugar en el Celtic de esta temporada así que le están desde ya buscando una sesión estuvo seguido en el Morwell estos últimos seis meses de la temporada pasada jugó partidos fue rotación no era titular pero bueno es un jugador que yo no lo he tenido no he tenido oportunidad de verlo demasiado pero las veces que lo vi me acuerdo que vi un partido cuando jugó en Europa League cuando derrotó mucho en fase de grupo de Celtic y me gustaron ciertos movimientos también hay que mencionar que es un jugador joven entonces y bueno insisto no lo estoy proponiendo como un jugador titular como un jugador de rotación así que me parece que sería una linda opción y traigo más opciones si quieren algo un poco más violento y algo un poco más experimentado traigo opciones que también están disponibles porque son jugadores que están libres como Alex Gocic que ojo con Alex Gocic lo hemos batado mucho pero recuerdo que yo alguna vez lo destaqué pero en su último paso por el por el San Mirren estuvo cedido porque era propiedad hasta que quedó libre ahora del Ivernian bueno la cara de Pablo es fantástica quedate con una cara de espanto ante la propuesta sí porque a mí yo lo vi en algunos partidos con el San Mirren la temporada pasada fue titular y me gustó bastante me gustó bastante claramente un juego rasca rasca de pegar patada y poco más aunque recuerdo que en algún partido le gustó el irse para adelante y meter algún pase filtrado le gustó la fantasía digamos hubo algún pase riquelmiano de Gocic que recuerdo que mi retina ha visto pero bueno la retina háganse miembros así pagamos una operación de retina para Paco Coronado una operación ocular wow Gocic wow y no sé me parece que yo me la juego yo no tengo problema a mí me parece que sería un buen refuerzo de fondo a Mario y después otra opción que traigo es Dylan Magog Magog que queda libre quedó libre el Aberdeen un juego de rotación absolutamente en el Aberdeen era un juego correcto o sea cuando entraba metía un par de patadas robaba un par de pelotas y poco más no se le pedía mucho más pero tampoco jugaba demasiado entonces pero bueno está libre y podría ser una opción para la rotación sobre todo bueno no lo vamos a tirar el equipo al hombro claro Dylan Magog le tiran el equipo al hombro y el equipo se cae así que pero bueno después de la fantasía de Alex Gocic después de la fantasía de Liam Shaw vamos a un equipo que sí es fantasía pero fantasía era buena como es el Heart of Midlothian el equipo que no está pasando vergüenza de Edimburgo porque ya llegaremos a su hermano a su hermano de ciudad porque está en una situación horripilante el hermano bueno el equipo que está bien es el Heart el Heart la temporada pasada fue muy a ver en el mercado de fichajes no solo vamos a hablar de su rendimiento en Liga que quedó tercero muy cómodamente después de ascender sino que en el mercado de fichajes lo hizo realmente bien ya sea con sesiones como la de Banningime ya sea con sesiones como la de Sims ya sea con fichajes como el de Levitt pero el otro Levitt el centrocampista que lo hizo muy bien ya sea con fichajes como Barry Mackay lo hizo excelentemente bien en este mercado a quienes incorporó que vamos a decir también lo hizo excelentemente bien otra vez como son muy bien Adam Forrest de Livingstone libre que la temporada pasada la descoció me parece un negociazo un negociazo impresionante se lo robó el Dandy United después tenemos a Kyle Rawls que ustedes van a decir quién es porque encima viene del Coast Mariners defensa central titular de Australia que encima eliminó a la selección peruana así que se acaba de fichar un titular de la selección australiana por 600 mil euros carito bueno buena plata digo no no bastante bastante plata pero yo creo que puede ser un buen reemplazo de John Soutar lo vale después tenemos a Alex Cochrane que ya había estado en el equipo ya estaba cedido lo hizo muy bien y lo compraron porque no iba a tener espacio en el Brighton entonces lo compraron Jorge Grant que yo pensé es George Grant es inglés es George Grant y estuve buscando y se llama Jorge Jorge Grant Jorgito 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 Grant que viene del Peterborough y voy a por una cifra que no se sabe y después tenemos el fichaje nos puede patrocinar bueno Jorgito alfajores Jorgito yo tomo mate en los videos me pueden patrocinar nos pueden patrocinar si quieren imagínese un comercial ahí con Pablo no no sabes un PNT con Pablo y comiendo alfajor ¿sabes qué alfajor me encantaría que nos patrocine? Tatín los tatín todos los alfajores son ricos bueno todos los alfajores Waymagen que a Waymagen le copa mucho estas cosas hagan un recorte este video Waymagen queremos ser el canal oficial de los alfajores Waymagen expreso en francés Waymagen no voy a decir nada entonces porque estamos encarando una campaña de promoción no claro el tema es que Waymagen le copa mucho estas cosas a Waymagen le copa mucho estas cosas yo me acuerdo que le dieron a unos chicos que hicieron un tiktok así que bueno bueno Jorge Grando y el fichaje estrella ¿sabes qué pasa? te voy a decir una cosa yo estoy contento por el hearts no soy hincha pero va a jugar Europa League y tiene asegurada fase de grupo de conference league entonces me alegra que lleguen jugadores importantes y que armen un buen equipo para competir pero encima mira no solamente por los fichajes que hizo sino que si encima fichan a la propuesta que tengo pensada yo creo que puede dar un paso más a estar cerca de Rangers y Celtic pero y lo que ya hay no y lo que ya hay es impresionante lo que ya hay es muy bueno pero con estos fichajes y la propuesta que ya viene yo creo que pueden dar un paso para estar más cerca de Celtic y Rangers no creo que vayan a superarlo pero van a estar cerca Lawrence Shankland vuelve a la liga después de su paso fallido por el Berkshot eso es verdad paso fallido pero en el Dandy United era una máquina una bestia una locura conoce al entrenador conoce al entrenador Robin Nielsen fue su entrenador en Championship lo hizo excelentemente bien y ahora llega para ser el delantero del Hearts lo hizo rendir muy bien en Championship así que es un jugador que ya conoce al entrenador un entrenador que ya conoce cómo hacerlo funcionar así que creo que es una unión muy buena ahora de los dos fichajes obviamente lo más importante son el de Alan Forrest y el de Lawrence Shankland y ahora hay que pensar qué posiciones tienen que reforzar estuve viendo haciendo un análisis en la portería necesitan un refuerzo sí o sí porque tienen a Craig Gordon que Craig Gordon ya está más cerca de la jubilación de pedir la jubilación te puedo pelear te puedo pelear acá no pero yo digo porque tiene dos los dos otros porteros podrían ser prácticamente los que venden choripan en la esquina de mi casa si no cuentan no cuentan continúa y después cuando haga la propuesta lo charlamos a ver yo solamente digo porque hay un portero bueno yo pondría dos porteros buenos solamente eso después línea defensiva falta alguien más aunque ya está Kyler Rawls pero como juegan con línea de tres yo creo que les haría falta alguien más en esa en esa posición de central porque en laterales van bien en el centro del campo no porque usan dos centrocampistas únicamente así que van bastante bien de centrocampistas y en la delantera tampoco ya trajeron a Lore de Shangland tienen a Liam Boyce tienen a Barry Mackay tienen a Alan Forrest tienen bastantes buenas opciones tienen a Ginelli así que tienen buenas opciones que habría que reforzar portería y defensa pero lo más importante es la portería entonces nuestra propuesta bueno nuestra no mi propuesta porque ya me quiere pelear es Sander Clark a ver decime no pero no porque que honestamente necesito la aclaración no porque Sander Clark fue uno de los mejores arqueros de la temporada pasada y saben que me encanta un arquero que me encanta y quiero que se quede en la liga pero no lo que estás proponiendo vos es que haga el Hartz lo que hace el Celtic lo cual no me parece más ¿no? el de aspirar a tener dos arqueros de nivel y planificar ¿no? un director deportivo haría lo que vos haces bueno entonces mi opción es la correcta gente claro no si si vos estás pensando a largo plazo lo cual me parece fantástico pero yo quizás pensá que el Hartz tiene que aprovechar que juegue a Europa League y que va a jugar en caso que le vaya mal en Europa League que pierde ese playoff el fase de grupo de Europa Conference entonces yo apostaría por teniendo en cuenta que Craig Gordon es un arquero que viene de ser el mejor arquero de la temporada para nosotros y para muchos seguidores del fútbol escocés yo apostaría por ese fichaje que si querés te tomo estoy de acuerdo con el resto de las líneas así que te lo puedo tomar con la defensa que sea un central de jerarquía que te termine catapultando ¿sabes qué es lo que pensé en el tema defensivo? el tema defensivo se puede reforzar después pero el tema de la portería es que no podés estar pensando en que temporada a temporada y planificar dos temporadas o una temporada más pensando en que una persona o un jugador de 40 años sigan manteniendo ese nivel excelente que demostró es más por prevención porque si empiezan a armar Clark y Gordon bueno tengo a Sander Clark y lo meto pero en defensa lo puedes opacar un poco más pero en la portería es complicado por nivel sino porque se te puede lesionar con 40 años es que se te puede lesionar por cualquier cosa por un salto mal hecho por cosas así entonces y además que Sander Clark lo hizo muy bien yo me acuerdo en eliminatorias europeas contra el Galatasaray prácticamente el que salvó al St. John's donde no perder por 5 goles fue Sander Clark así que me parecería un fichaje que tal vez para jugarlo en Europa justamente para usarlo en Europa sería bastante interesante Sander Clark porque ya ha demostrado que puede ser un portero de garantías en competición europea así que por eso va mi propuesta yo pensaba que tenía equipo ya Sander Clark parece que está de luna de miel todavía creo que en Cuba así que le mandamos un saludo desde Cuba se casó no está pensando en un equipo pero creo que el Hart si se apura puede agarrar un gran portero ahí porque ni Rangers ni Celtic lo vieron así que está libre y es una gran oportunidad para el Fikir aprovecharlo y no yo por traer un poco el debate pero la propuesta me parece totalmente válida así que veremos si nos hace caso el Hart o no y si te parece pasó el Kilmarnock que el Kilmarnock es un equipo que acaba de ascender que tiene a mi querido amigo Derek McInnes me va a costar cuando venga a Pizzle y no se me va a piantar un lagrimón se me va a piantar un lagrimón y nos va a meter tres va a ser más o menos esa la tónica porque funciona así como una mufada pero bueno que ascendieron muy bien la temporada pasada es cierto que hasta la anteúltima fecha en ese partido con el Arrath no consiguieron el ascenso directo pero bueno lo hicieron muy bien y mostrando un fútbol bastante interesante recordamos que no hay un video del Kilmarnock y del ascenso por si lo quieren ir a ver donde ahí explicamos toda la temporada del detalle pero bueno no estuvo durante toda la temporada Derek McInnes y después cuando agarró logró un buen fútbol y un gran nivel y grandes resultados para lograr el ascenso así que bueno vuelve el Kilmarnock un equipo importante histórico del fútbol escocés de la primera división así que estamos muy contentos por ello y a ver de los jugadores más relevantes del ascenso hay pocos que se fueron la verdad lo cual es una buena noticia y también ha tenido mencionar un gran respaldo Derek McInnes en el periodo de fichaje o en el mercado por parte de la dirigencia para que pueda moverse con tranquilidad en el caso de que requiere algún jugador en particular y necesitar erogar mucho dinero pero bueno mencionar a Daniel Mackay jugador canterado del Ips del Ivernian que bueno volvió al Ivernian y ahora fue cedido al Inverness de la segunda división y después tenemos a Chris Burke que se retiró ya que tenía como 38 años creo y ya no daba mal el pobre hombre pero bueno la verdad que seguía jugando y lo seguía haciendo muy bien como rotación y después también otro jugador experimentado como Stephen McInn que de 33 años el volante jugó muchos partidos y bueno entiendo que quizás el salto a Premiership quizás le parecía un poco alto y hizo lo que debería haber hecho quizás nuestro amigo Charlie Adam de decir quizás no estoy para Premiership prefiero quedarme en el ascenso y bueno en este caso se fue al Falkirk o sea fantasía a la delantera no Leigh Griffith no está siempre tengo la duda porque creo que creo que se fue no me rompa esta ilusión está libre si no me equivoco bueno estoy tirando un triple hoy tiro uno y entró me parece pero buscámeme si querés mientras comento los que llegaron que llegaron bueno es bastante interesante si está en el Falkirk ¿está? si bueno a ver no para claro complicados fíjate en Transfermark que es la página de referencia si la estoy buscando en el de inglés porque en el español no claro porque viste que Leigh Griffith vive en una nebulosa de conflictos o sea nunca se sabe en dónde está qué está haciendo ¿sabes por qué eso? ¿qué estoy viendo acá? cantera del Livingstone ¿por qué será que vive en conflicto? impresionante con razón no no está aparte tenemos que dar la información no está dentro del pero ahí tienen otra información salió de la cantera de los estupefacientes del Livingstone perfecto no lo quiere agarrar nadie por lo que sea si vieron el video de premio de la temporada pasada se van a enterar pero bueno continuando vamos con los jugadores que llegaron que hay fichajes muy interesantes a ver hay uno que hizo la jugarreta de un año espero que así andan y luego vuelvo hay uno que dice esa sí y ojo con el último también que fue de noticia de último momento bueno 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 el último me parece fantasía Alan Power el jugador de San Mirren que llega libre y que disputó muchos minutos de la temporada pasada veremos si tiene un rol protagonista de rotación descendió el Kilmarnock y dijo bueno yo no me voy a ir a la championship que andate vos yo me quedo en el San Mirren y después después me uno otra vez o sea qué cargador a ver es un jugador que puede aportar en el Kilmarnock un poco de control en el mediocampo pero me motiva un poco más el fichaje de Liam Donnelly por el Motherwell que ya estuvo disputando partidos ojo con el Kilmarnock que viene ganando todos los partidos todos los amistosos que jugó los ganó uno de hecho con el Charlton inglés y después todos los partidos de la fase de grupo de la Copa de la Liga hasta el día que se está grabando este video los ha ganado así que bueno veremos si capaz que llegue el primer partido de Premier League de 5 a 0 pero por ahora la pretemporada viene bárbaro de los muchachos de McInnes bueno Liam Donnelly jugador muy interesante que ya ha marcado un gol y me parece un buen fichaje Kermak Inroy jugador que viene impógnito el Celtic que estuvo en sesiones permanentes todo el tiempo de hecho en los últimos 6 meses lo jugó con el Air United el rival del condado en el Air United lo hizo bien el Kilmarno ¿cómo? en el Air United lo hizo bien sí, sí, sí lo hizo bastante bien no lo hizo bien el Air United no, claro que casi desciende pero él más o menos lo hizo bien es un pivote tiene una buena técnica vi un partido del Kisman que entró en los últimos minutos no fue titular pero bueno también él llegó más tarde en la primera temporada pero bueno un jugador a tener en cuenta calvo así que lo van a distribuir muy bien es como si fuera el John Shoshelby pero escocés espero que no se caga palos en una pizzería como si hizo John Shoshelby ah bueno eso sería buena noticia si lo hace que avise y si lo hace aparecerá en el video de premios de la temporada me encantaría hacelo la temporada que viene esta temporada hubo un jugador que esto es medio parecido a lo de a otro nivel pero lo de Dylan Levy Zach Heming el arquero renovaron la sesión que tenían del boro la temporada pasada fue muy buena con muy buenos números un arquero que hasta alguna vez mencioné me acuerdo para el Aberdeen que quizás le veía ya en el Aberdeen igual cualquier cosa aceptábamos pero digo pero pero hizo muy bien en el Kilburn lo hizo muy bien si fue fundamental en el ascenso así que bueno me parece un gran refuerzo iba a mencionar ha sido una cuenta que también les recomiendo si son hinchas del Kilmarnock de Killyway y vos veías a la gente cuando hablan de Zach Heming por favor que se quede por favor comprenlo ya que se quede porque lo aman no lo compraron pero se quedó se quedó una temporada más se me parece muy bien y veremos para qué a qué aspira él en su carrera y qué aspirará el boro y si quizás en algún momento llegan a un acuerdo como hizo el Manchester United con Dylan Levitt y el Dan United quizás pueda continuar en el club si hace una buena temporada también no es lo mismo Champions League y Premiership veremos cómo le va en Premiership esta temporada continuando extremo izquierdo que llega vuelve algunos decían vuelve a casa bueno no es jugador que es histórico del club sino que ha tenido un paso muy bueno como es Jordan Jones que es propiedad del Wigan y llega cedido había estado hace poquito en este último tramo de temporada pasada cedido en el San Mirren bueno le dieron la 10 llegó y le dieron la 10 así que veremos al hombre fantasía es la responsabilidad la del Diego la del Diego así que vamos a ver qué tal le va al hombre y después tenemos a Ryan Aleviosu un canteriano del Arsenal sub 23 que es lateral derecho vendrá un poco hacia el fondo armario y bueno acá la fantasía en el Aberdeen le pegaron una patada en el ojete a Gary Goulds el arquero y bueno llega libre al Kirman no esperabas que usaras el sinónimo ojete para hablar de culo no esperabas que escuchara el ojete en este video hay que hablar acá para no claro pero es como que es como que ojete es de las peores de los peores sonónimos para el culo ojete y bueno tampoco acá esto no es la RAE claro gente los que llegaron hasta este punto ojete en los comentarios esa está buena a ver si la prenden porque alguna vez la mochino para saber quiénes son los fieles capaz se ganan algo exacto bueno pongan ojete y vemos qué pongo capaz que YouTube lo borra por lo que sea pero no sé claro pongan pero en vez de o pongan el cero cero jete pero si conoce capaz no conocen el término digo el contexto coloquio de ojete vamos a ver pero bueno realmente ojete en fin estarán soñando los hinchas del killman rock que no se lesione gemi exacto nada más vamos a la qué posición necesita reforzar a ver para mí podría reforzar el tema de estar atento al tema de la punta porque tiene a Lafferty y tiene a Oli y yo son dos jugadores muy interesantes que van a ser los titulares y que son muy buenos jugadores para encargar esta temporada pero si se lesiona uno la temporada pasada entraba uno salía otro digo de los que eran suplentes como para para suplantar a alguno de estos dos pero no es lo mismo así que bueno yo dejo ahí la idea si mi amigo Derek la quiere tomar bienvenido sea también como decimos falta mucho mercado y seguramente a lo largo de lo que quede estarán atentos a todo lo que les falte pero a ver lo que urge lo que urge y lo que ya tienen que estar buscando es un lateral izquierdo o carrilero de ese perfil porque él juega con tres atrás el killman rock así que bueno tendrá que ser un carrilero con ese perfil porque solo tiene a Callum Waters o Waters no sé cómo sería porque no se escribe como agua así que Waters Callum Waters sí pero bueno no está la H ahí pero bueno en fin vamos a ver qué tal qué tal en este mercado si pueden reemplazar a los jugadores que se fueron en esas posiciones acá traigo un nombre que también me parece muy fantasioso muy interesante de mencionar porque seguramente muchos no se lo esperan nosotros tenemos información de primera mano que ya les vamos a compartir de que no va a suceder o sea gente fantasía a ver yo traigo la propuesta acá es donde hay que pueden hacerlo en su FIFA pueden hacerlo en el FIFA ahí no hay problema en el FIFA es una buena opción pero acá hay que aplicar lo que yo hice el disclaimer que hice al principio de que es el perfil yo les traigo un perfil de jugador y ustedes o los que son los que fichan en el Killmanock tendrán que adaptarlo a otra opción en el caso que esta no se pueda dar pero la propuesta es de nuestro querido y amado Adrián Esporle que está libre que no tiene club que sabe que que se paga muy bien en Escocia que un contratito en Escocia va muy bien y sobre todo un equipo como el Killmanock que no tiene problema en sacar no, Killmanock si que tiene panoja que tiene platita entonces a ver a ver el tema es claro ¿se va a llevar bien con Derek McKinney? esa es mi duda lo veo un poco mejor que a Mickey Melon lo veo con más tacto a Derek McKinney es un poco más más chapurrer más compincha yo sobre todo quiero que a Adrián Esporle llegue al Killmanock porque Adrián mandanos camisetas claro queremos que se quede quédate por favor porque necesitamos más argentinos con la camiseta dormimos nosotros claro ahí aprendimos que hay que manguear pero bueno en fin vamos a aclarar otra cosa que nosotros por lo que sabemos información ahí viene la fuente del expresojo está buscando alguna opción quizá más en España Italia Portugal esos lugares pero bueno si quizá no sale nada o llega alguna opción de Escocia que sea tentadora quizá se lo piensa porque ya conoce el lugar y ya está se ha adaptado entonces bueno quizá se lo piense y se pueda quedar en Liga Escocia pero a ver el perfil sería de ese porque Adrián te puede jugar de lateral izquierdo de carrilero izquierdo o de extremo izquierdo entonces un court que use toda la banda que te puede cubrir toda la banda porque ha habido jugadores ahora no me acuerdo cómo se llama pero había un jugador que lo utilizaba ahí lo utilizaba como un perfil no como un perfil muy ofensivo de hecho no sé si usó alguna vez a Mackenzie que es un jugador que es más creativo pero alguna vez parece que lo he visto por banda entonces como que también no es lo mismo jugar en Champions que en Premier League porque puede ser más ofensivo pero ojo con eso que pueda ser un perfil que no necesariamente sea tan defensivo si después tiene a Ash Taylor los jugadores en el fondo que lo puedan cubrir pero bueno ahí está la idea Adrián ha tenido buenos rendimientos en la Liga Escocia así que la última temporada no jugó muchos solamente jugó 714 minutos y no tuvo buenos números pero en las temporadas anteriores como él nos contó y lo charlamos nosotros en la entrevista sí lo hizo muy bien así que podría recuperarse exactamente y pasamos de una propuesta fantasiosa que a nosotros nos encantaría Adrián quédate por favor ya parezco ex novia desesperada por favor quédate te queremos ya se ponía muy turbio vamos con el último equipo de esta parte que ya se nos está yendo a una hora pero lo vale sí no queda otra imagínense que son dos meses en este video o en esta primera parte y la segunda parte estamos resumiendo los últimos dos meses de mercado sí a ver está complicado resumirlo mucho así que espero que sepan perdonar la longitud de este video pero lo vale porque así no se quejan de que no hablaste del San Mirren cada equipo uno buscará en todo caso lo más fiel es que realmente ven todo y los queremos seguramente vamos a intentar poner los minutajes para que ustedes vayan al equipo que ustedes quieran pero digo me imagino a Salvador que diga bueno yo tengo 10 minutitos que están hablando de mi equipo claro entonces así ustedes nos dicen cómo puede ser que no hablaste del San Mirren entonces ahí vamos estamos hablando de todos detalladamente pasamos al último equipo al más interesante al que más nos llama la atención al que nosotros amamos de todo corazón al que es nuestro hijo el Livingston la cantera la cantera de las adicciones la cantera de la cantera del polvo el emote hay un emote del entrenador así que imagínense es nuestro hijo es nuestro bebé los que sean miembros pueden poner el emote de David Martindale bueno la cantera de la harina tiene ha perdido a unos activos muy importantes porque perdió a Craig Seabald y perdió a Alan Forrest jugadores que habían sido importantes junto por ejemplo a Nicky Devlin por ejemplo a Fitzwater por ejemplo a Avilege habían sido importantes justamente en ofensiva Bruce Anderson y Joel Nubel en ese trío con Alan Forrest y Craig Seabald siendo un dúo de laterales con Nicky Devlin que lo hicieron muy bien a día de hoy el Libby ha hecho los siguientes fichajes que después les voy a comentar una cosa porque es imposible sacar algo positivo de todos estos fichajes así que traje una historia Jamie Brandon del Hearts un jugador suplente del Hearts era el suplente de Smith en el Hearts llega libre luego tenemos a Scott Bitsindu del KSK Lieser Chem que viene libre ni idea Philip Kankar no tengo la menor idea Philip Kankar que viene de Australia del Western Sydney la verdad no tengo idea tampoco lo que encontré fue una historia de que le agarró un terremoto cuando estaba viajando al aeropuerto para ir a Australia otra vez cuando estaba jugando en Croacia lo único destacable de Philip Kankar Dylan Bajamboula del Oldham viene libre también o sea todos libres y Ismael González que llega libre ahora vamos a hablar de la historia de González a ver qué pasó qué pasó porque iba a buscar de dónde era este Lieser no sé cuánto pero bueno ya no importa noticia de The Sun de Escocia la sección escocesa claro Lake Diffith hoy no justo viene al pelo está entrenando con el Livingstone no está entrenando con el Livingstone pero pero está buscando está buscando equipo o sea no significa que se quedaría pero pero está entrenando con el Livingstone mientras está buscando equipo el hijo pródigo volvió a la cantera a la cantera de la de la de la adicción está Lake Diffith no me no me no me sorprende que estén conectados ahora todo me cuadra Martindale y Lake Diffith uy uy ahí puede salir algo muy malo acá dice le abrió sus puertas bueno no sé no no bueno tengo una historia con Ismael Ismael en 2013 se unió al San Mirren canterano del Famalicao no del Río Ave o bueno de alguno de esos Río Ave de Famalicao de Famalicao se unió al San Mirren en 2013 los medios locales de Escocia lo llegaron a llamar el próximo Didier Drogba bueno bueno tuvo un impacto instantáneo en el San Mirren anotando en su debut contra el Celtic en una victoria por 3 a 2 muy bien y en una semifinal de Copa de la Liga en Escocia también anotó en el debut de la Copa de Escocia para el San Mirren luego jugaría un papel protagónico pero con el Hearts en 2017 anotando y asistiendo para la victoria 3 a 2 para el primer trofeo importante del Hearts que fue una Copa desde 1987 o sea un ganador total después pasó por Chipre pasó por India incluso llegó al Hearts obviamente donde anotaría 15 goles en 42 partidos buen promedio buen promedio dejó el Hearts en 2018 y firmó por el Club Uzbeco la bajona la bajona Pak Takor Tashkent eso es lo más interesante de los fichajes que hizo el equipo de Ryan el equipo de Ryan exacto exacto ahí está Tashkent bueno este es el nivel de las presas escocés bueno o sea no hay nada interesante pero ahora bien ¿qué necesitan reforzar? de toda esta plantilla no hay ni un defensa ¿y qué tienen que reforzar? la defensa ¿por qué? porque tienen cuatro componentes únicamente en la defensa cuatro componentes que los únicos buenos son Ovilelle y Fitzwater los dos los otros dos son personas que podrían ser gente que vende hot dogs en la esquina cuidado con Ovilelle que no le pegue de vuelta a Furu que lo retamos bueno Fitzwater y Ovilelle son los dos únicos buenos así que necesitan alguien más y necesitan alguien de otro perfil ya que Ovilelle y Fitzwater por lo que sea los pies son una construcción social para ellos porque lo único que hacen es pegar un zapatazo y no se ve nada más juego directo así que la propuesta es Stephen Welsh un jugador que en la época compleja del Celtic dio la cara como Livingston vivió en una época compleja y puede llegar a vivir otra si no hace mejores fichajes así que un jugador que pueda dar la cara en momentos complicados es importante un jugador que reemplazaba a Shane Duffy un jugador que tampoco usaba las piernas como Fitzwater y Ovilelle y en la época de Postecoglu no tuvo tanto protagonismo ya sea por edad o ya sea por cualquier otra cosa por rendimiento no tuvo tanta presencia jugó 10 partidos y 9 de ellos de titular la temporada con Postecoglu es un jugador que aporta algo distinto al equipo y aporta algo que no tiene el Livingston que es salida por bajo así que si Martindale se encuentra en una situación de superioridad puede tener a alguien como Stephen Welch que puede ayudarle a salir por bajo y un jugador que también puede filtrar pases un jugador que puede además con pases largos habilitar a jugadores en ofensiva ya que tenés a Joel Nubel allá arriba por qué no un pase largo cruzado para Joel Nubel así que un jugador que controla muy bien el balón un jugador que tiene muy buen juego con los pies me vendría muy bien a este equipo del estupefaciente como es el equipo de David Martindale en Livingston me parece interesante hace rato lo queremos encajar en algún lado a Stephen Welch porque sabemos que el potencial lo tiene tengo mi recaudo va a llegar a Livingston y va a decir el hombre bueno vení vos Vileje vení Fitzwater te la toco vení a buscar jugamos y Martindale le dice no no en largo claro claro o Vileje y Fitzwater le van a pegar un doble cabezazo a Stephen Welch van a ir directamente a taclearle así que bueno pobre Welch no sé si lo estaba mandando el matadero pero bueno quizás si quiere jugar se va a tener que adaptar a otro tipo de fútbol ¿cómo que la cámara hiperbálica? acá te tenés que bañar con el jabón neutro ¿qué te pasa? y agua fría y agua fría pero bueno estamos cerrando ya este video esta primera parte donde bueno hemos tocado el detalle la situación de cada equipo al día de hoy para arrancar esta temporada y bueno les pedimos por favor nuevamente que dejen el like que se suscriban que activen la campanita que comenten si quieren un ojete o si quieren comentar alguna recomendación de fichaje comenten si quieren un ojete bueno ya ahí te voy a bañar ya vamos para el carro pero bueno por favor hagan eso y obviamente de ahora arrancando esta temporada tenemos novedades como ya habrán visto en los videos institucionales que hemos publicado que pueden unirse al canal de manera voluntaria y eligiendo el nivel que quieran el que puedan pagar y accederán a los contenidos exclusivos que ya hay como nueve videos que vamos en las próximas semanas a subir más contenidos y que iremos subiendo periódicamente contenido y creando contenido para ustedes para agradecerles a los que nos apoyen económicamente y nos ayuden a crecer así que bueno ya les agradecemos porque ya tenemos en la primera semana no hemos cerrado la primera semana y ya tenemos como 6 miembros así que estamos muy contentos con el número hasta ahora y no son 6 miembros de los que piensan ustedes sino que son 6 personas que aportan así que gente muchísimas gracias por estar acá comenten si quieren un ojete o ojete en general en seco bueno ojete en seco está peor todavía bueno gente espero que les haya gustado esta primera parte nos vemos en la segunda y chao chau 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 Gracias por ver el video.